Decir adiós. La vida es eso. Y yo te digo adiós y sigo. Volver a amar es el castigo de los que amaron con exceso. Amar y amar toda la vida. Y arder en esa llama. Y no saber por qué se ama y no saber por qué se olvida. Coger las rosas una a una. Beber un vino y otro vino. Y andar. Y andar por un camino que no conduce a parte alguna. Buscar la luz que se eterniza. La clara lumbre duradera. Y al fin saber que en una hoguera lo que más dura es la ceniza. Sentir más sed en cada fuente y ver más sombra en cada abismo. En este amor que es siempre el mismo. Pero que siempre es diferente. Porque en sordo desacuerdo de lo soñado y lo vivido. Siempre, del fondo del olvido, nace la muerte de un recuerdo. Y en esta angustia que no cesa. Que toca el alma y no la toca. Besar la sombra de otra boca. En cada boca que se besa. Besar la sombra de otra boca.